Ezequiel 39. Y tú, hijo de hombre, profetiza contra Gog. Dirás, así dice el Señor Yahvé, aquí estoy contra ti, Gog, príncipe supremo de Mesequitúbal. Yo te haré dar media vuelta, te conduciré, te haré subir desde el extremo norte y te guiaré a los montes de Israel. Romperé tu arco en tu mano izquierda y haré caer tus flechas de tu mano derecha. En los montes de Israel caerás tú, tus huestes y los pueblos que van contigo. Te he entregado como pasto a toda clase de aves de rapiña y a las fieras del campo. En las del campo caerás, porque he hablado yo, oráculo del Señor Yahvé. Mandaré fuego sobre Magog y sobre los que viven seguros en las islas, y sabrán que yo soy Yahvé. Manifestaré mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel, no dejaré que vuelva a ser profanado mi santo nombre, y las naciones sabrán que yo soy Yahvé, santo en Israel. He aquí que todo esto llega y se va a realizar, oráculo del Señor Yahvé. Este es el día que yo he anunciado. Entonces los habitantes de las ciudades de Israel saldrán a quemar y a entregar a las llamas las armas, paveses y escudos, arcos y flechas, masas y lanzas. Harán fuego con ello durante siete años. No irán ya a buscar leña en el campo, ni la recogerán en el bosque, porque harán el fuego con las armas. Saquearán a sus saqueadores y harán botín de sus depredadores, oráculo del Señor Yahvé. Once Aquel día, yo daré a God como sepulcro en Israel un lugar famoso, el valle de los Oberín, al este del mar, el que corta el paso a los viajeros. Allí será enterrado God con toda su multitud, y se le llamará valle de Amón God. La casa de Israel los enterrará para purificar la tierra, durante siete meses. Todo el pueblo de la tierra será movilizado para enterrarlos, y ello les dará renombre el día que yo manifieste mi gloria, oráculo del Señor Yahvé. Luego se escogerán hombres que recorran constantemente el país y entierren a los que hayan quedado por el suelo, para purificarlo. Al cabo de siete meses empezarán su búsqueda. Cuando, al recorrer el país, alguno de ellos ve a huesos humanos, pondrá al lado una señal hasta que los sepultureros los entierren en el valle de Amón God. Amoná es también el nombre de una ciudad, y purifiquen así la tierra. En cuanto a ti, hijo de hombre, así dice el Señor Yahvé. Dí a los pájaros de todas clases y a todas las fieras del campo. Congregaos, venid, reuníos de todas partes para el sacrificio que yo os ofrezco, un gran sacrificio sobre los montes de Israel. Comeréis carne y beberéis sangre. Carne de héroes comeréis, sangre de príncipes de la tierra beberéis. Todos son carneros, corderos, machos cabríos, pingües toros de basán. Comeréis grasa hasta la saciedad y beberéis sangre hasta la embriaguez, en este sacrificio que yo os brindo. Os hartaréis a mi mesa de caballos y caballeros, de héroes y de toda clase de guerreros, oráculo del Señor Yahvé. Así manifestaré yo mi gloria entre las naciones, y todas las naciones verán el juicio que voy a ejecutar y la mano que pondré sobre ellos. Y la casa de Israel sabrá desde ese día en adelante que yo soy Yahvé su Dios. Y sabrán las naciones que la casa de Israel fue deportada por sus culpas, que, por haberme sido infieles, yo les oculté mi rostro y los entregué en manos de sus enemigos, y cayeron todos a espada. Los traté como lo merecían sus impurezas y sus crímenes, y les oculté mi rostro. Por eso, así dice el Señor Yahvé. Ahora voy a hacer volver a los cautivos de Jacob, me compadeceré de toda la casa de Israel, y me mostraré celoso de mi santo nombre. Ellos olvidarán su ignominia y todas las infidelidades que cometieron contra mí, cuando vivan seguros en su país, sin que nadie los inquiete. Cuando yo los haga volver de entre los pueblos y los recoja de los países de sus enemigos, manifestaré en ellos mi santidad a los ojos de numerosas naciones. Y sabrán que yo soy Yahvé su Dios, cuando, después de haberlos llevado al cautiverio entre las naciones, lo reúna en su suelo sin dejar allí a ninguno de ellos. No les ocultaré más mi rostro, porque derramaré mi espíritu sobre la casa de Israel, oráculo del Señor Yahvé.